Música Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a vivir Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a vivir Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Aquí tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Aquí tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Cuando se va a correr Me voy con él, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él